siempre es delicioso seguir la tradición de día de muertos es por eso que hemos decidido hacer un tour reconociendo las propuestas y a los creadores más originales que le dan un distintivo a esta deliciosa tradición visitamos desde lo más osado hasta lo más tradicional pasando por restaurantes reposterías y panaderías este vídeo es presentado gracias al gobierno municipal de durango y a toño ochoa esto es donde comer comenzamos recuerda que las direcciones y más datos de cada lugar están en la descripción de este vídeo nuestra primera parada es en macarrón co una repostería a cargo del chef mario rodríguez aquí encontrarás las propuestas más arriesgadas te cuento este pan de muerte de color sutil pero peculiar es de pistache y también relleno de natilla de pistache otra propuesta está hecha de masa de pétalos de rosa y frambuesa relleno de cremoso de queso y jalea de frambuesa este otro es de masa tradicional con azúcar de flor de senpasuche y relleno de una natilla de chocolate abuelita y este otro es de masa tradicional pero los huesitos están hechos de cobertura de concha de chocolate y ahora nuestra siguiente parada llegamos a lucrecia panadería aquí el chef jorge luna mezcla los sabores de su pan delicioso con helado como este pan de muerto de naranja relleno de helado de queso de zarzamora este de masa tradicional con helado de cajeta si sólo quieres los huesitos también es posible servirlos con el sabor de helado de tu elección también están los rellenos de crema la masa de este pan trae trocitos de chocolate amargo y se rellenó de chantilly doble chocolate y este pan sabor lavanda se rellenó de chantilly de nata una opción más saludable es el pan integral que nos ofrece la señora betty en el reino del pan por supuesto tiene el que va natural y está listo para chopear en un vaso de leche además tiene otras tres presentaciones rellenas queso crema con zarzamora nutella y cajeta con queso crema en santo pan el chef jorge muñoz trae a nosotros el pan tradicional de azar anís y mantequilla que se rellena de nata montada y que puedes acompañar ahí mismo con un chai pumping spice una bebida de calabaza natural con rico sabor especiado chopé al delicioso sabor una opción más tradicional es el pan de la panificadora la sureña del panadero arturo fraga el típico sabor de una panadería de barrio que nos ofrece el tradicional pan de muerto que está disponible en esta temporada y bajo pedido hacen estas maravillas durazno chantilly frutos rojos nutella con fresa chantilly kiwi fresa y fresas con crema después de echarte unos tacos el chef gallardo nos presenta en taco brunch el pan de muerto que harnean deliciosamente en el restaurante cubierto de ceniza de azúcar y canela relleno de helado de vainilla salsa de frutos rojos y un toque de ganache chocolate turín como ya he mencionado después de unos tacos va muy bien de postre y algo que te volará la cabeza esta es una hamburguesa que combina lo dulce y lo salado titas friends del chef arturo meraz nos trae esta hamburguesa cuyo pan de muerto es untado con un aderezo especial luego le ponen jamón carne con combinación de quesos tocino y está acompañado de papas fritas y pimientos una mezcla dulce y salada que deberás probar cuál de todos estos panes se te antojó más deja tu comentario recuerda que las direcciones y más información está en la descripción de este vídeo este vídeo es presentado gracias al gobierno municipal de durango y a toño ochoa esto fue de comer nos vemos hasta la próxima